Punto 10. Intervención. Dar cuenta de la resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, Administración Financiera y Tributaria, número 2021-1464, de 30 de diciembre, sobre solicitud de prórroga en la elaboración y aprobación de la cuenta general del año 2020. Bien, pues en este caso el Concejal de Hacienda tendría la palabra y la va a tener en este y en los cuatro puntos siguientes. Tenemos cinco puntos por delante y el Concejal de Hacienda intervendrá. Ricardo. Bueno, este punto de la orden del día, aunque aunque no es obligatorio que pase por el plenario, yo creo que en la situación en la que estamos es importante que la gente tenga claro en qué situación estamos y cómo anemos evolucionando en la nuestra situación. Bueno, en real de l'atac informático y de la perdura de la contabilidad ha sido imposible generar el Concejalía de 2020, que se tendría que haber presentado antes del 31 de octubre. Y, bien, el que se va a hacer el último día del año, el día 30 de diciembre, va a ser demanar una prórroga extraordinaria a la Sindicatura de Contes para que tenga en consideración la nuestra situación actual y comunicarlo a la presidencia de la Generalitat en todo lo que afecta a lo que está estable en la ley de régimen local de la Comunidad Valenciana en cuanto a que todas las bases reguladoras de los diferentes convocatorios de ayudas demanen para el pagamiento de estas ayudas que se acredita en estar al corrent de cumplimiento en la Sindicatura. Simplemente informar a la corporación y informar a todo el mundo de estos pasos y que, bueno, pues una volta ya finalizado y tancado el 2021, la idea es a partir de la semana que viene ya demandar reuniones presenciales tanto en la Sindicatura como en la Conselleria para avanzar en el tema y poder darle una solución, ya que no es una cosa que hemos hecho adrede y no es una cosa que no cumplimos por falta de tiempo o por falta de voluntad, sinó que es una cosa sobrevinguda y que durante un tiempo que encara será largo pues no podremos cumplir. Perdona, he sentit un soroll estrany i no sabía ben bé qué estaba pasando. Disculpeu. ¿Alguna intervención? ¿Es un punto informativo? Porque Ricardo siempre es muy claro en las situaciones y en las su explicaciones. Si alguien quiere alguna aclaración más o intervenir. Entonces, el donen per informat y continuen aban.